Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Estamos en un mundo que ha apreciado lo mínimo. Uno ve los chips, uno ve todas las cosas, cada vez esos computadores que inicialmente fueron enormes. Hoy día en un celular tiene uno un potencial. El mundo duró maravillado del macrocosmos hasta que se metió en el microcosmos. Pero en el comportamiento humano, tristemente, despreciamos lo mínimo. Eso es una boadita, eso no importa, la puntualidad, los compromisos, nada. Jesús nos dice en el Evangelio, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, será injusto también en lo mucho. Cuidar lo poco, la palabra empeñada, cuidar la puntualidad, cuidar las cosas mínimas en honradez, nos hacen ser dignos de ser fieles en lo mucho. Gracias. 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 Gracias.